Pastorados de la juventud, pero tenemos un pastor de jóvenes que se formó en esta casa, un pastor que nació en la iglesia, y yo le he dado una gracia para conectar con la juventud. Y yo quiero que Jenny hable, pero yo quiero decirle a Jonathan, como le dije ahorita en el culto de las nueve, en el año ochenta y dos, una iglesia pequeña en Río Piedras, antes de yo ir a Poncia Pastorial, me dio mi primera oportunidad como pastor asociado. Cometí errores, olvídese, pero al día de hoy, cada vez que yo voy a Puerto Rico y tengo la oportunidad, yo voy a esa iglesia, porque todavía está allí en la avenida Paz Granela, en Río Piedras, para decirle a los hermanos, gracias por darme a mí la oportunidad. Cuando uno está comenzando en el ministerio, uno lo que quiere es que alguien confíe en él, y que le dé oportunidades. Y para mí ha sido una bendición tener a Jenny al lado de mi hermano. Este joven ha sido una bendición para mí. Y les, y yo los quiero a los hermanos. Y ya lo saben por aquí, son nuestros todavía. Y esta obra va a comenzar en septiembre, pero ellos tienen que empezar a reunirse y a prepararse. Y todo eso, pero yo quiero que Jay sepa y Jay sepa públicamente que yo los quiero como mis hijos, que los quiero de todo corazón. Yo les voy a pedir a todos los pastores que están aquí que vengan conmigo aquí al altar, y los pastores recursos también que puedan, que me acompañen. Este es un gran momento. Y quiero que Jonathan sepa, Jonathan, así como me dieron a mí mi primera oportunidad, Dios te va a usar también de una forma modiosa. Y Dios te va a bendecir. Estoy confiando a la juventud en las manos tuyas, Jonathan. I'm so proud. Y yo sé que tú lo puedes hacer. Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie te menospreste tu juventud. Sé ejemplos, dice, en testimonio, en tu carácter, en tu vida. Y el Señor te va a bendecir. Amén. Pero lo que nada quiero que Jay, ¿qué nos apoye? No, we're just grateful. We're sad because we're living in church that estamos tristes porque estamos hablando de una tremenda iglesia, la mejor iglesia en toda ciudad de Orlando, con el mejor pastor en todo el mundo, pastor Nino. Pastor Nino. I got therapy scheduled every Friday with this man for every other week because we need that. And so that's my pastor, my therapist, my spiritual father. And we just, we love you. We're excited for the future of Iglesia Calvario because we have an amazing pastor in the Salgueros who are coming in and they're going to do an amazing job. Would you give it up for our pastors, Gabriel and Jeanette. They're going to do amazing. They're going to say, yeah, for Jesus. And we're excited for this guy. I just want all the parents to know, quiero que todos los padres sepan, que este joven va a ser no el mismo trabajo que yo hizo, pero un mejor trabajo que yo hice. Un mejor trabajo. Está unido, está un calento, puede predicar, puede consejar. And we're just thankful that God brought him on our team in the youth ministry. The minister of the home, his brother, the end. The end. Próximo nivel. Better and greater things he's going to do. So we're thankful. I just want to say thank you to each and every one of you for just loving on us. Ever since we got here, we felt like all of you guys were our family members. You guys are aunts and uncles, grandmas, grandpas, to our kids, parents, to us. We just love you and we thank you for everything that you've done, for your prayers. Last year was a very hard year and we felt your prayers and we just thank you for all of that. We love you and just thank you for entrusting your kids to us. We feel like we adopted them, some of your kids. We saw them as middle schoolers and now they're in high school, going to college. Some of them were in high school and then we counseled them through going to get married. I mean, we are family. We continue to be family. You'll still see us around and we love you. Just keep us in our prayers. Keep us in your prayers. Thank you. Thank you for entrusting me with your children and just know that I'm here to serve you in any way that I can and I'm just so excited because I really believe that our best days are yet to come. I'm here to come to see you Thank you. Thank you. Hace unos meses atrás yo invité a Jonathan a una reunión del presbiterio, del concilio, donde están los 10 presbiteros que representan iglesias desde Miami hasta Jacksonville. Y le dije, Jonathan, yo quiero que tú le abres a los presbiteros de lo que está sucediendo con los middle schools, con los niños que están en intermedia. Jonathan hizo una presentación que yo creo que se le llenó el calendario completo. Fue poderosa, hermano. Los ministros quedaron impactados con este joven y con lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Yo no tengo duda de que Dios va a hacer cosas mayores, que Dios va a hacer cosas grandes. Le digo a JJ, a this, esta es tu iglesia. Yo sé que ellos van a estar saliendo, van a estar haciendo planes, van a estar planificando, reuniéndose, pero los mentos que no están por ahí, que vengan para acá, que esta es su iglesia, y nosotros queremos conectarnos con esa obra que comenzará, si Dios permite, en septiembre del 2016, para la gloria del Señor. Yo sé, no tengo duda que será una mega iglesia aquí en el estado de la Florida y aquí, no tengo duda. Así que vamos a orar. Antes de orar, le quiero decirle que entre nosotros, una de nuestras pastoras, cumpleaños, que también es una pastora nueva que está entrando y es pastora Stephanie de Oliveira, su capítulo, su capítulo, nuestra pastora de misiones. ¡Aleluya! Estoy trayendo por iglesias nuevas, hermanos. Iglesia del Calvario, vamos en el 2016, con un corazón de plantar iglesias. ¡Aleluya! Dios va a hacer cosas maravillosas. Dios nos está trayendo gente aquí, hermano, capacitando gente para salir, para plantar y bendecir otras regiones. Yo lo creo con todo mi corazón. este próximo año, yo sé que van a salir más iglesias de aquí y nosotros vamos a decir seguir sembrando y vamos a seguir creciendo para la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a orar. Pastor Luis y Pastor Alilia cumplieron aniversario ahora en diciembre, en diciembre del mes pasado. ¡Aleluya! 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 Una vez más quiero decirle, hermano, que esta noche estará David Valle con nosotros. ¡Venga! Yo sé que lo vamos a disfrutar. La experiencia siempre va a ser agradable, tremenda. Y el próximo sábado 16, aquí en la iglesia, el próximo sábado 16, aquí, a las 7 de la noche, habrá un servicio memorial a favor del Pastor José Sintrón. Así que estamos invitando a todos nosotros los que podamos estar aquí al sábado 16, a las 7 de la noche. Quien fuera pastor de esta casa por 14 o 15 años, va a estar aquí su familia, sus hijos, son los que han organizado el servicio. Nosotros vamos a estar aquí respaldando y van a venir personas que fueron líderes y miembros y toda esa historia el próximo sábado en un servicio memorial a nombre del Pastor José Sintrón aquí en la iglesia a las 7 de la noche. Así es que vamos a hacerlo el próximo sábado. y mañana lunes a las 7 estaremos aquí acompañando a la familia de nuestro querido hermano Félix González. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor amado por la experiencia de tu palabra. Te damos gracias por la bendición de este día hermoso. Tú nos has hablado. Señor, tú deseas que nosotros quebrantemos nuestra vida para que el perfume de la vida de Cristo salga sobre nosotros y sea la vida que conozca a tu pueblo y que conozcamos Señor afuera y por lo tanto te pedimos, oh Dios, que en esta día, que en esta mañana tú nos bendigas y que tú nos guardes. Señor amado.